bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre estas tres tres al canal gaming misión de hoy yo soy aníbal gar y estamos en destinidos seguimos aquí en la campaña bueno a seguir aquí en la campaña incremento inquebrantable vamos para allá nos está funcionando un poquito el muñeco de armas vamos a llevar aquí el darito el discurso inaugural y juicio cañón de mano y vamos a ir cambiando así probando las nuevas armas y bueno todavía ando un poquito las cosillas que teníamos bueno vamos a ir rapidito ya sabéis y vamos para allá que fue un pequeño busco por lo visto con los calibre es que empiezan a dar vueltas de campana como si no hubiera fin para lamento por aquí ya dejó aquí por aquí gente ya lo han acabado así que nada un poco más y les pichamos ahí a un sobrador de poder así que no hay problema vamos a iniciarla y vamos a ir rápidos y furiosos y y y y ¡Ah, para allá! Te diría que tengas cuidado, pero eso no sirvió de mucho la última vez. Dumos, el inquebrantable, debe de estar en la cubierta de mando. Acaba con él. Acaba con él, madre mía. ¿Qué pasa? Un buen revólver. ¿Qué pasa, perritos? ¡Mira, sorpresa! ¡Bloom! Vamos a colar aquí ya. Aquí hacemos un doble asalto y ya tenemos recargado el arma. Y aquí nos deslizamos. Este arma, si te deslizas, siempre que te deslizas, dos balas. Dos balitas. Por lo visto hay que dejar que pase un rato. No es una recarga instantánea, pero bueno. Pero esta sí que es una gran habilidad para el cazador. Bueno, hemos hecho limpieza. Y colocamos el espectro. Tengo el mapa. Encontremos a Dumos. Vamos, espera. Intenta saltar sobre la nave. Lo hacemos todo el tiempo. Intenta saltar sobre la nave. Madre mía, ¿dónde está la entrada? Increíble, tío. Tienes pinta de que es por aquí. Ten cuidado. Perdí a un buen equipo por culpa de Dumos. Uno de los mejores que he tenido. Podemos con esto, Hawthorne. Es lo que hacemos. Es lo que hacías. Que yo sepa, sin la luz, tú y yo no somos tan diferentes. Solo, solo. Mira alrededor. Siempre hay otra forma de entrar. Cómo me gustaría estar ahí contigo. Apretar el gatillo. Por mi equipo. Ya llegará el momento. Cuento con ello. ¡Sorpresa! Ahora se irá trabajando un poquito para adelante. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Vamos! Y ya empieza el Maba. Vale, es para qué. Seguramente os espere un comité de bienvenida. Holiday, ¿puedes echar un cable? ¡Voy! Primero tengo que quitarme de encima a estos pesados de la Legión. Revolver no me convence mucho. ¡Gracias! ¡Vamos a cambiar el revólver que este me llama mucho la atención! Vamos a cambiar por este. ¡No dejes la puerta abierta si no quieres que entre! Ahí ves el Holiday y dándolo todo con la nube. Vale, he cumplido mi parte. Ahora encárgate de tubos. ¡Oh! ¡Por poquito! He fallado por poquito. Aquí está el cremato de tubos. ¡No dejes la pe 해서 no me advance. ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nobe aastre! ¡No! ¡No! ¡No. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Te has quedado ahí atontado? ¿Dónde está el colega? ¿Qué es lo hago? pero son maquinas ya eso y humo se está muerto bueno chavales misión con regalaba se encuentras una vez y aborda el omnipotente ya sabéis contamos con suscribiros si no estáis suscritos nuestros likes me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido ya sabéis como siempre digo los juegos son para divertirse y y